Los ojos cerrados. Si me hablas no puedo saber si mi abuelo me quiere hacer broma. Si me hablas no sé si mi abuelo me va a hacer broma. ¿Creo que ese es un truco de magia? No, eso me pasa a veces. ¿Una relajación? Fue la primera vez que me pasó. Ahora ya no lo sé. Ah, estás haciendo relajación entonces, ¿no? Sí, pero si me callas puedo saber que mi abuelo me está haciendo broma. Ah. Porque me quiere hacer broma. Qué bárbaro. ¿Que tienes hambre? No. ¿Qué haces? ¿Estás comiendo? No, así es como empiezan a relajarse. Ah. Deja de hablarme, si no, no, si no, no voy a saber que mi abuelo me quiere hacer broma. Así que, ¡silencio! Bueno, 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 bueno. Silencio entonces. ¿Dormiste? ¿Dormiste?